No hay arboledas ni pececillos, pero te digo que esto les da igual Las Vegas en plan tarragonino, un gran casino en un gran lugar Por Satanás estará bendecido, nada de esto podrá salir mal, mal, mal Podrá salir mal Habrá trabajo, habrá suicidios, lumis, camellos y un clan criminal Una ruleta, un genocidio, costa taurada del vicio inmoral Se hacen ricos los más ricos, muere de asco el que no tiene nada, no, no El que no tiene nada Todo mal, todo mal, va a ir tirando, va a ir tirando, todo mal Todo mal, todo mal, va a ir tirando, va a ir tirando, todo mal Este lugar está podrido, humos y escapes en plan industrial Calimuchero es el turismo, qué gran glamour de bajeza moral Solo faltaba un casino tarraco, ludopata imperial Que lo construyan, por Dios bendito, porque si no tenemos que emigrar Que no hay futuro, eso es sabido, hace el casino y arruínanos más Saca duros divertido y la apuesta se arruina total Total, total, arruina total Todo mal, todo mal, va a ir tirando, va a ir tirando, todo mal Todo mal, todo mal, va a ir tirando, va a ir tirando, todo mal Todo mal, todo mal, va a ir tirando, va a ir tirando, todo mal